Y bajó una señora, que vive acá arriba básicamente, y nos preguntó, incluso una de las cosas que más nos sorprendió a nosotros de acá de Europa en sí. ¿Cuál es el sistema y cómo haces? ¿Te contactás con la persona? Todo eso. Ah, mirá. Al. ¿Podés? Bueno, y ustedes, ¿qué piensan de esto que pasa acá en Europa? Vamos a acomodarnos mejor y vamos a explicar bien esto porque me parece interesantísimo para la gente que no está acá, digamos, en Europa, y les interesa saber cómo funciona realmente esto. ¿Qué ocurrió hacer este video porque, a ver, esta no es la primera vez que pasa? Estamos esperando que, en teoría, le están trayendo algo a Noé, y dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos que ahora le están trayendo algo para mostrar y hacer este video? Así que, bueno, nada, gente, mientras tomamos un matecito, esperamos un ratito hasta que venga y después continuamos con el video. Bueno, ahí ya le avisaron a Noé que ya están llegando, mientras me estoy bajando acá el pan dulce. Ahí está, a ver, ¿vas vos? Sí, voy. A ver, vamos a ver qué mangueo esta vez, Noé. Al. ¿Podés? Sí, tú y yo. ¿Qué trajiste ahí, boluda? Ayúdame. ¿Estás pesado? Quizás aún no te emocione tanto, pero a mí sí. Ah, libros. Ah, libros. Pero una librería te regaló esto. Son. ¿De qué es? No sé si me dijo 21 o 23 libros. ¿Qué? De cocina italiana. Vamos a hacer pasta, porque me parece que hay de tomo. Pero para mí me interesa lo más importante, a ver, ¿cuánto? A mí me interesa la pizza, la pasta, así que bueno, vamos a buscar este. 10 euros cada libro, según este libro. ¿Todos están 10? A ver. No sé, ¿dónde dice? Acá atrás. Ah, pero atrás siempre. A ver. Sí, 10. 10 euros. Bueno, a ver, como les decía, capaz, en estos casos, libros no le va a sorprender, porque bueno, por ejemplo, si vamos y pensamos en Suiza, que tenemos los primos allá que le regalan prácticamente, le amueblan la casa. Bueno, acá pasa, pero no tan zarpado como en Suiza, pero acá estamos hablando de que si son realmente, ¿cuántos 20 libros? No sé, me dijo, creo que es un 93, mejor. Y está 10 euros cada uno. Es increíble que la gente no lo venda, porque estamos hablando de más de 200 euros. y 200 euros son muchos, es mucho dinero. Pero bueno, esto es lo que, la idea justamente era aprovechar este momento para, ¿cuántos son? 23. 23 libros. 230 euros. 230 euros. Nada más y nada menos. Que, obviamente, mirá Gino, mirá, mirá todos los libros. ¿Crees uno? ¡Guau! ¡Guau! A ver, nos explica un poquito cómo funciona este sistema, porque la idea justamente de este video es contarles cómo pasa esto, acá yo estoy en medias, tranqui, cómo pasa de que te regalan estas cosas, o sea, cuál es el sistema y cómo haces, te contactás con la persona. Bueno, hay muchos grupos, en realidad, de Facebook, y también en el Marketplace, que ponen gratis, te regalan. O si no, como decía, en los grupos, hay grupos que es, te lo regalo si vienes a buscar. Entonces, hay un montón que se llaman así parecido, y básicamente la gente... Pero, pará, en este caso, ¿te trajeron? Sí, bueno, depende por qué palabra, explico. La gente publica lo que quiere regalar, y abajo uno tiene que comentar CODA. CODA quiere decir como que te metes en la lista, en la cola. Claro, en la cola. Entonces, generalmente los grupos funcionan por orden de llegada. Si es que se escucha algo... Sí. No, espera, vamos a aplicar mejor esto, vamos a poner pausa, vamos a acomodarnos mejor y vamos a aplicar bien esto, porque me parece interesantísimo para la gente que no está acá, digamos, en Europa, y les interesa saber cómo funciona realmente esto. Nosotros acá, en este caso, estamos en Ferrara, obviamente, que depende de la ciudad donde te encuentres. En Italia, seguramente vas a encontrar un grupo dedicado a eso. Pero fíjense, a ver, vamos a trolear un poco. Por ejemplo, número 35, está usada, pero la base de aquí está bien. Fíjense la Nike. Juguete para chinos. Para chinos, para chinos. La cuna, mirá. Ah, otra cosa, Noe, que podemos contar. Acá conseguiste la cama de una plaza gratis. Ah, sí. ¿En este grupo fue? Sí. En uno de los grupos. Bueno, la cuestión es que una cama nuevita. Con colchón. Con colchón, pero un buen colchón. Muy bueno. Sí, sí. Estamos hablando de que fuimos, eso sí, fuimos a buscar. Sí. Era una chica, una universitaria que se estaba mudando, así nos había comentado ella. Y bueno, básicamente no se llevaba toda su mudanza y estaba regalando tres camas, ¿no? Eran tres y le quedaba una. Claro, sí. Así que bueno, eso me parece algo que solo sucede acá en Europa, o por lo menos hasta donde yo sabía. Acá, por ejemplo, una cama con el colchón también. Ah, bueno, otra cosa que pasa acá en Europa es que regalan toda la cocina. Acá les muestro, por ejemplo, esto. La gente lo que hace es, renueva su cocina, entonces regalan todo. Todo, todo, todo. ¿Pero qué regalan de eso? Y toda la cocina, digamos. ¿Muebles? Claro, todo el mueble. Algunos regalan la cocina, o sea, el electrodoméstico, digamos, y otros regalan solo los muebles. Pero esto, por ejemplo, ahí está, todo desamado. Ah, mira. Hay algunos que regalan los electrodomésticos, como digo, qué sé yo, heladera, cocina, microondas, lavavajillas. Y bueno, otros que solo los muebles. Y bueno, yo estaba buscando, porque bueno, tengo mi época de cocinera, y he estado buscando libros de cocina, porque quiero hacer recetas italianas, quiero aprender un poquito ya que estamos acá. Y bueno, justo coincidió que habían puesto una publicación que no retiraron los libros, y que estaba abierta nuevamente la publicación para quien quiera. Y yo le escribí, o sea, comenté, dejé un comentario. Pusiste coda. Puse coda, porque acá coda sería como que te metes en la lista. Y ahí de toque me escribió un mensaje directo la señora, y me dijo que estaban disponibles, y lo quería, que podía ir a buscar. Y bueno, como yo le dije que no podía ir a buscar ese día, que podía ir otro, porque no vive específicamente acá en Ferrara, Ferrara, sino que viene un pueblito más afuera, que está a cinco minutos, diez minutos. Y bueno, me dijo que hoy, justamente a esta hora, tenía que venir a Ferrara, que si yo quería, me podía dejar. Así que bueno, la señora súper amable, y bueno, después me dijo que le mande una foto, si hacía alguna receta, así que bueno. Le mandamos el video, le mandamos el video de que nos siga. Si ustedes quieren que haga una receta italiana, una receta clásica italiana, y que la subamos acá a YouTube, déjenos en los comentarios. Y bueno, también le vamos a mandar este video a la señora. Gracias. Otra cosa que nos pasó el otro día también, acá en el edificio, estábamos en el garage, y bajó una señora, que vive acá arriba básicamente, y nos preguntó si nos podía regalar algo para Gino. Obviamente le dijimos que sí. Y sacó un auto a control remoto, pero de los autos grandes, que ahora le vamos a dejar una foto o un video. Estas cosas obviamente son las que a nosotros nos sorprende, y por eso obviamente queríamos compartir este video. Fíjense lo que encontramos acá. Que publicaron ese juego de sillón, hermosísimo, que está como para escribirle coda, cola. Pero bueno, decía Noe que antes de ese sillón, para disfrutar en el invierno, nos hace falta un buen televisor. Estamos carentes de un buen televisor, para mirar una buena película ahora en este invierno que se viene. que obviamente no es, si no encontrás regalado, es la próxima inversión. La realidad es que no consumimos tanta televisión nosotros. A mí la verdad es que me da lo mismo, si tenemos una tele grande o una tele chica. ¿Sin TV? ¿Sin tele? ¿Solo libros? No. ¿Cómo que no? Gino, tu primo de Argentina quiere que le mandes un beso, un saludo. A ver, ¿cómo le tira un beso a Benny? Te lo hagas. Este es un beso para todos mis primos, en especial para Benny, que nos mira. Nuestro fan número uno. Nuestro fan número uno. Grande, Benny, suscríbete, Benny. Ahí está suscrito ya, Benny. Bueno, ¿y ustedes qué piensan de esto que pasa acá en Europa? ¿Es normal, les parece totalmente común o es algo que también les sorprende? A mí personalmente estas cosas me sorprenden, porque bueno, en Argentina no estamos acostumbrados a que pase esto. O acá son muy sinceros, digamos, muy sinceros. Si hay algo que te regalan, pero que tiene una falda, que está roto, que no sé, que no está limpio, te lo ponen todo en la publicación. Que eso está bueno, porque por más que sea regalado, están siendo sinceros. Son súper sinceros, incluso cuando te venden las cosas. Sí, cuando te venden también. Hay de todo, obviamente que eso es en general, pero siempre están las excepciones, como en todos lados. Siempre hablamos del promedio nosotros, obviamente, que hay de todo. Pero bueno, como decía Nico, muchas veces se encuentran cosas que ponen a lado los basureros, que están bien, pero bueno, en vez de hacer una publicación, ponen en los basureros, donde la gente concurre más, o sea, de paso, digamos. Y ponen y se regala, y cualquiera que pasa se puede llevar. Incluso una de las cosas que más nos sorprendió a nosotros, de acá de Europa en sí, es lo de Suiza. Lo de Suiza es increíble. O sea, en Suiza regalan cosas nuevitas y cosas grosas, cosas que pueden ver más de mil euros. Claro, a través de tecnología, a todo, no sé, el sillón para la casa, heladera, no sé, de todo. La verdad es que... Nosotros tenemos familia, tenemos familia viviendo en Suiza. Y bueno, ellos nos cuentan lo que encuentran en la calle. Es increíble como, no sé, heladeras, freezer, en muy buen funcionamiento. No sé, un montón de cosas. Los muebles, increíble. Todo, obviamente, para que lo posible vayas a buscar y le saques eso de encima. Bueno, porque aparte también en Suiza sucede otra cosa que ellos, para tirar eso, tienen que pagar. Entonces, lo que prefiera hacer la gente es regalar y... ¡Hola, Morel! ¿A cortar? ¡No! ¡No me cortes! Bueno, básicamente, si ellos regalan, se salvan de pagar, obviamente, para que puedan tirar esas cosas que ya le están ocupando mucho lugar en la casa. Eso es increíble, obviamente, lo de Suiza es otro nivel. Bueno, nos vamos a despedir con Gino eligiendo la próxima receta que vamos a hacer con estos 50.000 libros que... Que, por cierto, hay una receta de las brusquetas italianas que están en TikTok, en YouTube. Incluso en TikTok se hizo viral, tiene como 100.000 vistas. Así que, evidentemente, a la gente le interesa. Y bueno, seguramente, por ahí que juegan hoy, hace un video y les comparte a ustedes una nueva receta. O sea, que la anterior tuvo mucho, mucho éxito. Acá yo estoy entre lo que es pan, pizza y foscacha, todo lo que es salado, o la pasta. Así que, no sé, si les interesa alguna receta, dejen, a ver, vamos a buscar, dejen en comentarios qué, si alguna pasta, pizza, o lo que sea. Uy, y bueno, vamos a ver si me juego y hago la receta. Bueno, gente, les agradecemos y se quedaron hasta el final, obviamente, como siempre. Así que, bueno, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!